Los que han destrozado esto no cayeron en un plato volador, más allá de que algunos hablan de invasiones alienígenas yendo a la cordillera. No quiero distraerme hoy ni hablar de este drama que están viviendo estos hermanos chileros, estas hermanas chilenas, pero para aprendizaje. Mucha solidaridad con el pueblo chileno, por favor. Por eso les pido a todos, a todos los argentinos, esto no solamente a los que estamos reunidos aquí, no solamente a los que piensan como nosotros, sino a todos. Que hagamos un inmenso esfuerzo por abrir nuestras cabezas y nuestros corazones para entender que esto que nos quieren vender como modelo ideal de sociedad en donde se quiebran los lazos de solidaridad, en donde no me importa un comino lo que pase al otro, terminan como termina lo que está pasando hoy allí. Hagamos ese inmenso esfuerzo. Quiero tengamos todos la inteligencia de saber que no hay sociedades buenas que se desarrollen en paz si el crecimiento no es equitativo y se superan las grandes brechas de desigualdad. Gracias. 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 Gracias.